Hola, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc. Un espacio para hablar de salud y de bienestar para todos, en especial para la familia. La salud tiene que ser nuestra prioridad, y más por estos días que hemos padecido tantas afecciones a raíz de la pandemia. Por eso es importante estarla chequeando, estarla controlando según nuestra edad, según esas enfermedades que ya hemos traído años atrás. ¿Usted las hace? ¿Sabe cuáles son esos chequeos que debe hacerse según la edad? Hoy le contamos en Alodoc. Bienvenidos. Elegimos este tema hoy en Alodoc, chequeos médicos, porque no es usual que constantemente estemos revisándonos para saber cómo está nuestro organismo y nuestro cuerpo y si tenemos de pronto alguna enfermedad y cómo prevenirla. Por eso es importante tener esta información y tenemos con nosotros una especialista en el tema. Ella es la doctora general Eliana Arango. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Qué gusto tener la doctora aquí. Hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y con mucho interés de conocer. Entonces, primero empecemos explicándole a los televidentes por qué es tan importante hacerse esos chequeos médicos. Los chequeos médicos no solamente son para pacientes enfermos, sino que nos sirven para prevenir una cantidad de enfermedades que son en pacientes asintomáticos. Entonces, nos dan esa posibilidad de prevenir, tratar y evitar ciertas patologías que no necesitan llegar a los síntomas para que sean manejadas. Hablemos de alguna de esas enfermedades que podrían prevenirse. Bueno, es importante entonces aquí recordar los exámenes de tamizaje. Los exámenes de tamizaje se hacen en esos pacientes sanos y generalmente tú vas a la consulta médica no por un síntoma porque tú estás bien, te sientes bien, pero nosotros hacemos una evaluación y ordenamos unas cosas para mirar tempranamente si hay algún cambio en ciertas partes del cuerpo que se puedan manejar y se puedan prevenir. Por eso los chequeos médicos son tan importantes. Bueno, ¿cada cuánto deben hacerse estos chequeos? ¿Yo puedo ir donde un doctor a mi EPS o a mi medicina prepagada si la tengo y decirle doctor, quiero un chequeo general? Sí. ¿Así de fácil? Sí, claro que sí. Eso depende mucho de la edad del paciente porque no va a ser lo mismo un chequeo médico en un niño, en un adulto, en un adolescente o en un anciano, ¿cierto? Entonces los podemos dividir por etapas de la vida y los chequeos médicos se van a individualizar a cada paciente y a su edad, ¿cierto? Entonces en el niño menor de cinco años se deben hacer unos chequeos médicos rigurosos para mirar cómo crece, cómo está el peso, los macronutrientes para que el paciente, para que el niño crezca sano, fuerte. En un paciente adolescente hay que evaluar otras cosas, hay que enseñarles métodos de planificación, hablarles de sexualidad. En un paciente adulto podemos hacer más sobre prevención para patologías de riesgo cardiovascular como hipertensión, colesterol, diabetes. Y en el paciente anciano ya generalmente algunos pacientes ya tienen patologías, entonces lo que hacemos es como evaluar como que eso nos siga avanzando y mejore su calidad de vida. ¿Podríamos estar hablando entonces de que estos exámenes deben ser anuales? Por lo menos si estamos hablando de una población adulta que está entre no sé 35 o 40 y algo años que comienzan a evidenciarse algunas enfermedades digamos importantes, ¿sí sería como la recomendación esa acudir al especialista por lo menos una vez al año? Es muy individual, entonces hay controles del adulto sano, generalmente se pueden empezar a partir de los 40 años y dependiendo de cómo sea el paciente, uno puede evaluar o cada año o cada cinco años, a partir de los 40 y va uno como mirando los intervalos en que el paciente puede regresar a la consulta, pero hay pacientes que tienen menor edad y tienen digamos más riesgo de sufrir enfermedades si es un paciente obeso y en la familia hay diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, pues hacemos esos controles más seguidos para detectar a tiempo y hacer cambios en el estilo de vida y evitar que eso progrese alguna patología mayor. Si es importante entonces que el paciente conozca la historia y la tradición familiar, porque siempre cuando uno va donde un especialista por cualquier motivo y por cualquier consulta le preguntan antecedentes familiares. Súper importante conocer los antecedentes familiares, porque la genética juega un papel muy importante en el desarrollo de todas las enfermedades, ¿cierto? Las enfermedades crónicas generalmente se producen por múltiples factores y la genética es uno de esos factores fuertes que tú conoces y que no se puede modificar. Entonces si tú tienes un conocimiento sobre enfermedades en tu familia, debes ir a acudir al médico, si no tienes ningún síntoma, comentar eso y nosotros haríamos como un seguimiento para evitar o conocer esas patologías que hay en la familia y que ese paciente en especial puede desarrollar. Bien importante. Doctora, estos chequeos médicos generalmente se hacen cuando uno va a comenzar un nuevo trabajo, siempre se los piden de las empresas. Es un control básico de todo, desde la audición hasta la visión, hasta los organismos, la sangre. ¿Tenemos un poco ya más de cultura frente a estos chequeos médicos? ¿Ya la gente se los hace por conciencia y por prevención? Sí. Ahorita está mucho la cultura de prevenir y es muy importante. Entonces estos chequeos lo que hacen es detectar si hay algo que puede modificar más adelante y enfermarte o dar información para evitar que puedas enfermar, corregir hábitos, mejorar hábitos, fomentar el ejercicio, la buena alimentación, el manejo del estrés. Por eso es tan importante y ahorita se tiene bastante conciencia sobre eso. Bueno, yo le invito entonces a que miremos cuáles son esos chequeos médicos según la edad. Esa es una investigación pues que se hizo en Alodoc, pero por supuesto usted tiene la potestad para ampliarnos el tema, para corregirnos o para complementar. Vamos a mirar, empecemos entonces con los menores, con los recién nacidos. Ya usted lo mencionaba, según la edad los chequeos médicos son diferentes para cada población. Entonces el primero es el test de APGAR para aquellos bebés que podrían entrar a cuidados intensivos. Es un test que se hace al nacer. El test de APGAR es la valoración que se hace cuando el recién nacido recién sale, ¿cierto? Entonces ahí se miran varias cosas, el tono muscular, la respiración, el color de la piel del neonato, del recién nacido. Y generalmente se evalúa a los 5 a los 10 minutos para comparar cómo estuvo al nacer, ¿cierto? Generalmente al nacer pues el APGAR está más bajito, pero 5 o 10 minutos después debe mejorar. Si esos cambios no se presentan en ese lapso de tiempo, entonces diríamos pasamos el recién nacido a una parte especial para hacer, digamos, una especie de estimulación y de reanimación para que se adapte al medio en que está. Muy bien, hay otro examen también que acompaña pues al recién nacido que es las automisiones acústicas que tiene que ver con la audición. Estos amizajes son muy importantes en niños. Para los adultos pues es fácil que te llamen y respondes, pero en los niños digamos la audición no se puede evaluar tan fácil. Entonces hacemos este tipo de exámenes para mirar que el niño venga con una audición completamente normal y si no es así pues tomar las medidas correspondientes para evitar pérdidas auditivas posteriores. Bien, seguimos con las pruebas metabólicas que también se conoce como la prueba de talón. Recuerdo mucho con mis bebés que pues que sufrimos con esa primera muestra que se le hace a los bebés en qué consiste, cuéntenos un poquito y por qué es tan importante. Esta muestra es muy importante porque ahí se evalúa la TSH que es una hormona, la hormona estimulante de la tiroides que en los recién nacidos y en los niños en desarrollo es supremamente importante porque esta hormona estimula el crecimiento celular y el funcionamiento normal de las células. Si un bebé nace sin esta hormona pues entonces no se va a desarrollar en ningún aspecto, físicamente no va a desarrollarse mentalmente todas las partes de las neuronas, entonces son pacientes que tienen un síndrome bastante severo con retardo mental, con otras alteraciones del crecimiento, metabólicas, que se puede prevenir con una gotica de sangre del talón y se puede evaluar muy fácilmente y corregir. Perfecto doctora, también un recién nacido requiere un examen que es una radiografía de pelvis porque de pronto puede haber algo de displasia, en los últimos años se escucha mucho ese tema en los bebés. Sí, la radiografía de pelvis generalmente está enfocado a aquellos embarazos donde el niño está grande o conocemos como macroesómicos o que vienen en podálica, o sea sentaditos, no de cabezas como es lo común, entonces estos niños pueden tener alteraciones en la cadera, displasia de cadera, que pueden generar, si no se diagnostican a tiempo, una alteración en la marcha más adelante. En la primera evaluación del neonato, uno también evalúa las caderas y si siente alguna anormalidad, también hace la radiografía de caderas para evaluar y evitar que tenga displasia de cadera. Bien, seguimos entonces, damos un pasito más, así digamos que estos son los que acompañaron a los recién nacidos normalmente continuar con la vacunación, que es la que nos sugiera pues el Ministerio de Salud, ese plan de vacunación completo en nuestra IPS, pero entonces avancemos a los cuatro años de edad en adelante, porque es importante mantener ciertos controles. Comenzamos por ejemplo con el de peso y talla, este sí que es constante en cada una de esas visitas a pues al especialista para que evalúe su evolución. Es muy importante el peso y la talla en todos los niños que estén en desarrollo, a diferencia del adulto que ya no crece más, que solamente aumenta de peso o disminuye, los niños suben, bajan de peso y también deben incrementar la talla. Entonces esto es muy importante porque se tiene que evaluar en el tiempo y mirar que su curva de crecimiento sirva una dirección digamos muy parecida durante todos los años hasta que se estabilice en la adolescencia. ¿Qué pasa con el talla y el peso? Pues nos dan indicaciones de que puede haber malnutrición, mala absorción de algunos alimentos y otras alteraciones que en esos momentos se pueden detectar y se pueden modificar para evitar alteraciones en la talla y en el crecimiento. Doctora, un tema importante que se nos pasó, se me pasó, es que cuando están recién nacidos el control o el chequeo es por lo menos cada mes, cada mes, cada dos meses, según pues lo sugiera en la pediatra la persona que está viendo el bebé. Pero ya cuando cumplen un año de edad ya estos controles comienzan a ser digamos que un poco más esporádicos, por lo menos cada año podría hacerse al año uno, al año dos, al año tres, al año cuatro. ¿Cuál es la recomendación? Realmente, a ver, este programa es enfocado y se conoce como crecimiento y desarrollo, desde que el niño nace y va hasta los diez años. Antes de los cinco años, digamos que es una etapa muy crítica donde se deben hacer muchas cosas y el primer año de vida pues digamos que es un año muy importante donde los niños pueden enfermar más, no están inmunizados con todas las vacunas, entonces hay que tener un cuidado especial, el primer año entonces se hacen seguimientos más continuos, después del primer año se hacen un poco más espaciados hasta los cinco y después de los cinco pues un poquito más largo hasta los diez años. Muy bien, doctora. Otro examen o chequeo importante que se le hace a los niños por lo menos cuando tienen cuatro años en adelante es aplicación de la cartilla LEA para evaluar cómo está su visión. La visión es supremamente importante, la ambliopía es una enfermedad, digamos una alteración visual que se puede corregir perfectamente antes de los cinco años con un examen visual que es absolutamente sencillo, se corrige y el paciente no va a tener nada. Si la ambliopía que es una alteración que el cerebro pone perezosito un ojo y esto no se corrige, ese ojo, esa visión, el cerebro lo anula y produce ceguera, entonces por eso es tan importante este examen que es absolutamente sencillo y previene ceguera en niños. Muy bien, doctora, que es la cartilla LEA. También visitas periódicas al dentista, estas sí que deben ser, digamos que importantes porque hay que evaluar entonces también cómo está el desarrollo de su dentadura, de su salud oral. Es muy importante la salud oral, es muy importante en los niños porque además de generar hábitos de higiene, pues también ayuda a evaluar si hay algunas enfermedades periodontales que se pueden manejar con el odontólogo. Bueno, damos un salto entonces a evaluar cuáles serían esos chequeos posibles tanto en hombres como en mujeres. Vamos a hablar de los exámenes de sangre, cuáles son esos rutinarios que no pueden faltar, que hay que estarse chequeando constantemente. Bueno, entonces aquí tenemos que hablar de las enfermedades crónicas o las enfermedades de riesgo cardiovascular, que son las principales para evaluar en exámenes de sangre. Todo es muy enfocado también a la parte genética y a los antecedentes del paciente. Claro. Pero básicamente hacemos un examen médico general, tomamos la presión y evaluamos unos exámenes de sangre, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, valores de glucosa que la gente conoce como azúcar en sangre, uroanálisis y creatinina para evaluar la función renal. Y ya enfocados a otros pacientes podemos anexar exámenes hepáticos o exámenes para evaluar cómo está la tiroides, que también se pueden hacer todos en sangre. Bueno, doctora, con esos exámenes entonces digamos que estamos ya de alguna manera chuleando lo que sería el chequeo de presión arterial, del colesterol, de la presión arterial, todo esto que usted nos acaba de mencionar. Yo le invito a que hagamos una breve pausa, vamos a unos mensajes y regresamos en Alodoc para seguir mirando tipos de chequeo que debemos hacernos según la edad. Ya volvemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de chequeos médicos, información importante que debemos conocer para saber qué tenemos que estar controlándonos eventualmente para tener un buen desarrollo en el organismo, para prevenir enfermedades. Estábamos revisando, doctora, entonces algunos de esos, digamos, ítems importantes a tener en cuenta para chequearse en recién nacidos, luego los niños un poquito más grandes. Ya pasamos entonces a elementos comunes entre hombres y mujeres. Estábamos hablando de algunos importantes. Seguimos con la ergometría, que es una prueba de esfuerzo. ¿Esta por qué se puede, digamos que enviar o por qué se puede ordenar este examen? Bueno, la prueba de esfuerzo se puede ordenar por múltiples causas. Hablemos del paciente que no tiene una enfermedad como tal conocida. La prueba de esfuerzo es simplemente poner el corazón en un esfuerzo y evaluar cómo funciona. Entonces, esos pacientes que, por ejemplo, tienen antecedentes en padres, en la madre, en un hermano de infarto o enfermedad cardíaca temprana, la prueba de esfuerzo es fundamental porque nos puede decir si hay cambios en el funcionamiento del corazón que no nos hemos dado cuenta y que se puede manejar antes de que llegue la enfermedad. Bueno, doctora, una sugerencia a los 50 años es el examen colorectal, también para tener control acerca de, pues, o descartar mejor el cáncer de colon o de recto. También esta densiometría ósea, que es el examen para detectar o descartar la osteoporosis, este sí que es importante a esta edad. ¿O la recomendación es empezarlos antes de cuándo? Generalmente, pacientes sanos, mujeres a partir de los 65 y hombres a partir de los 70. Pero si una mujer tuvo una menopausia temprana, tuvo alteraciones ováricas que llevaron a una disfunción orgánica antes de los 50 años y los pacientes que tienen deficiencia en la absorción del calcio por una enfermedad de la paratormona u otras patologías específicas, se debe hacer esa prueba de densitometría. O también en algunos pacientes que consumen medicamentos como esteroides, se les debe hacer continuamente. Doctora, igualmente una revisión ocular, periódica, todos debemos hacerla. Y a partir de los 66 años, hay una sugerencia que es un control gastrointestinal. ¿Qué ocurre específicamente en esta edad para requerir este examen? A partir de los 50 años, el riesgo de colorectar en los pacientes va aumentando. Y a partir de los 65, digamos que se hace mucho más frecuente. Entonces, debemos hacer una colonoscopia después de los 50 años como mínimo. Si esa colonoscopia está bien, a los 10 años se repite y cada 10 años se puede ir a hacer hasta los 65 y después cada 5 años. Perfecto, doctora. Yo le invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes en Alodoc. Vamos a escuchar la consulta. Bueno, mi nombre es Hermes Solzalazar. Quiero saber qué he checado un médico que va a hacerme después de los 40 años. Después de los 40 años, los hombres, ¿cuál es la recomendación, doctora? Ahí entonces empezamos a hablar en lo que es el adulto sano, ¿cierto? Entonces, tengo 40 años, pero no tengo ninguna enfermedad, entonces me voy a hacer exámenes de prevención. Exactamente. Ahí entra glucosa, azúcar, perfil hipídico, función renal con creatinina y uroanálisis, toma de presión arterial, valoración física. Podemos empezar con antígeno de próstata, dependiendo de los factores que tenga el paciente. Y básicamente recomendar siempre estilos de vida saludable, la actividad física, el ejercicio para poder llevar una vida sana. Perfecto, tenemos otra inquietud. Vamos a escuchar. Gracias por preguntar. Esto ya más o menos se lo había yo preguntado un poco, pero sí, ¿es posible que una EPS ordene todo el chequeo completo? En Colombia existe una regulación sobre enfermedades prevalentes de la infancia que se hace hasta los 5 años, que se llama IEPI, crecimiento y desarrollo hasta los 10, de 10 a 29 años están los controles del joven sano y del adolescente. Y a partir de los 40 a 45 años están los controles del adulto sano. Esto, digamos, en controles generales, pacientes sin síntomas. Y ya están los controles de riesgo cardiovascular en los pacientes que ya tienen una enfermedad. Si tú vas en alguna de estas etapas, tu EPS tiene esos programas. Estos programas no tienen costo ni en el medicamento ni en los exámenes y te los pueden ordenar. Bien, doctora, vamos a agripar entonces una población, vamos a hablar de mujeres entre los 25 y los 35 años, también que deben, por supuesto, estar atentas a esos chequeos médicos. Y una de las recomendaciones es hacer este examen, papá Nicolau, para prevenir cáncer cervical. ¿Es usual? En Colombia la segunda causa de muerte en esta edad es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino tiene prevención, tiene vacuna para evitar que te dé papiloma de virus humanos, que es el virus que lo causa, tiene tamizaje con citología, que es para detección temprana, y tiene manejo para cuando hay un precáncer o algo que está iniciando en el cuello uterino. El papá Nicolau es la técnica con que se hace la citología cérvico-uterina para poder evaluar eso. También contamos con un nuevo test que se llama un test de DNA para papiloma virus humano, que nos detecta esos cambios, si hay papiloma virus humano o no en el cuello cervical, antes de empezar a detectar el cambio en la célula que hace la citología. Bueno, atención mujeres, entonces, ¿por qué debemos acompañar este examen o la citología tradicional? Como ya nos lo explicó la doctora, también, de una colposcopia en caso de ser necesario y que lo sugiera la persona, la especialista que nos está viendo, el ginecólogo, también el examen mamario indispensable. ¿Cuál es su recomendación, doctora, muy breve para comenzar este examen? El examen de mamá en toda mujer que esté menstruando se debe hacer ocho días después de tu menstruación hacerse el autoexamen de mamá. Si tienes algún riesgo en mamá o papá, perdón, en mamá o hermana por cáncer de mamá, se debe empezar el tamizaje tempranamente. Si no es así, a partir de los 45, 50 años te debes hacer la mamografía. También una recomendación importante, luego de los 30 años examinarse los lunares porque nos pueden ir saliendo en la piel, es importante detectar si existe un posible riesgo de cáncer. Vamos a seguir analizando estas recomendaciones. Mujeres a los 40 años, entonces la mamografía, luego de ese autoexamen que usted ya nos mencionaba y que puede comenzar desde muy temprana edad, pues la mamografía sí es indispensable, por lo menos hacerla, no sé, cada uno, cada dos años, dependiendo de los casos, acompañada de la ecografía transvaginal, que también es importante esta recomendación para descartar quistes en los ovarios, algunas masas. Sí, la ecografía transvaginal básicamente nos evalúa la zona pélvica, los ovarios y todo lo que es el endometrio. Por eso también a los 50 años entonces se recomienda ese ultrasonido pélvico, el que usted nos estaba contando, y se aplica para detectar ese cáncer en los ovarios. Correcto. Y pasemos a los hombres, porque ellos también, digamos que requieren ciertos chequeos médicos y ciertos exámenes para controlar su organismo para prevenir enfermedades. Por lo menos a partir de los 30 años están recomendando entonces la del antígeno prostático, usted ya nos comentó esta, digamos que tradicionalmente pues los ginecólogos aplicaban una técnica o una estrategia en los hombres, pero ya digamos esto ha cambiado un poquito, ya se puede detectar con exámenes de sangre, con ecografías también, un posible deterioro de la próstata. No, el examen de tamizaje para cáncer de próstata son dos, el antígeno específico de próstata en sangre y el tacto rectal. Aún la ecografía ni ningún otro examen los ha reemplazado a ellos dos junticos. Ya los otros exámenes se hacen porque hay alguna anomalía, o en el antígeno de próstata o cuando se realiza el tacto rectal. Muy bien, entonces aquí, como usted también lo acaba de mencionar, acompañamos este examen del antígeno con el examen rectal digital, que ya pues digamos que la tecnología lo permite, y esta prueba de esfuerzo que ya también lo mencionábamos, pues según también los antecedentes y el tipo de paciente, para evaluar la actividad del corazón, porque digamos que es más probable que entonces a esa edad, pues los hombres puedan sufrir infarto, pre-infarto. La estenosis de las arterias coronarias, que es que se van cerrando, son silenciosas, solamente cuando hay una obstrucción total es que presenta síntomas. Las pruebas de esfuerzo nos ayudan a detectar esos pequeños cambios que se van generando para poder prevenir que se cierren del todo, por eso es importante. Bueno doctora, y brevemente una recomendación para los adultos mayores, estamos hablando de 60 años en adelante, ya va a finalizar nuestro programa, pero qué bueno quienes nos están escuchando en casa, pues tener esto en cuenta. Es muy importante asistir al médico y no esperar necesariamente a estar enfermo. Existen exámenes de tamizaje y de revisión que nos pueden detectar patologías, enfermedades, que se pueden corregir y mejorar tempranamente. La recomendación entonces, consultar constantemente para prevenir, perder ese miedo a la consulta también, que muchos la tenemos por miedo precisamente a encontrarnos con sorpresas. Pues la recomendación entonces, siempre de la mano de los especialistas, consultar. Doctora, gracias por acompañarnos y por toda la información que nos entregó hoy en Alodoc. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir alodoc.com. Y nos cuentan qué tema les gustaría tratar en Alodoc. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!